Ven, ven pa'ca, ven, ven pa'ca con el arbolito aquí Mami, a ver tus ojos hermosos, a ver mamá, a ver Jejeje, no me deja Luna Ay mamacita, suecita, hermosa A ver mamá Ay que bonita, mamá Ven Ven Luna Luna Ay No se dejó poner la gorra Ay cosita, tan bien grande Luna No, no te comas Luna Mira Luna Sit 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 No Luna Ay que bonita Luna Ay que bonita mamacita